¡Vamos allá! 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 Vos te quita, bonita, 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 hasta lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Y si en la temprana te vas a volar a tu lado, ser libre con el viento y no dejarse Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Arriba la palma fuerte, que iba la palma fuerte Y fin, y fin, y fin, arriba sí señor Quisiera tener a volar a tu lado, ser libre con el viento y no dejarse Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Y que vibra el viento y no dejarse' las manos de volver Y ahora tengo que olvidarlo también, con lo de mi alma y mi ser, que me quema tu piel, que no quede nada, que no quede güey, que no quede güey, que no quede güey, porque estoy seguro que tú me amas, y a ti me recuerdas, que no quede güey, que no quede güey, porque estoy seguro que tú me amas, y a ti me recuerdas, Y ahora tengo que olvidarte, de los besos que te has para convencerme que yo, mi amor, yo te grande, que no quede güey, 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 que no quede. Así, así, rico. Unita, 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 unita. Que no quede huella Porque estoy seguro que tú me amas Y ya ni me recuerdas Que no quede huella y me quedas Que no quede huella Porque estoy seguro que tú me amas Y ya ni me recuerdas Y que no me recuerdas Y de los besos que te vi Para convencerme que yo, mi amor Y yo te perro Y sé eso ¡Feliz Santo!